En 2017 cayó en mis manos un libro que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo. Un libro que cambió mi forma de ver el mundo y mi inicio en los que fueron mis primeros pasos en el feminismo. Ese mismo año, en 2017, la invitada de hoy y autora del libro recibía el premio Igualdade Ernestina Otero del Concello Municipal de Amuller de Vigo. Quien hoy nos acompaña es profesora de Sociología y Género y presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Ha dirigido el Máster en Igualdad y Equidad en Desarrollo de Cooperación de la Universidad de Vic. Bienvenidas y bienvenidos a Recordis, un podcast o lo que tú quieras que sea en el que hoy hablamos con Rosa Cobo. Bienvenida Rosa, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotras, por supuesto. Bueno, quería empezar la entrevista, siempre me gusta contextualizar y conceptualizar de lo que vamos a hablar antes de meternos en materia. Entonces, quería que habláramos de ciertos conceptos antes. Y lo primero que quería preguntarte es ¿qué estamos entendiendo en nuestra sociedad por la libertad sexual? Uy, esa es la pregunta del millón. Esa pregunta, además, no es fácil contestarla en pocas palabras. Porque, mira, lo primero que sería muy importante es decir que la libertad sexual es una categoría que se va a fortalecer y que se va a colocar en el imaginario colectivo al hilo de mayo del 68, con el surgimiento de mayo del 68 y de la nueva izquierda. Desde entonces hasta ahora, la idea de libertad sexual, en muy buena medida, se ha encarnado en el mercado. Y alrededor de la libertad sexual se ha articulado un mercado de consumo. De modo que la libertad sexual podría ser una grandísima idea y una realidad social podría ser una manifestación de la libertad del individuo, pero en la actualidad ha sido colonizada por los intereses patriarcales y por los intereses neoliberales. En los últimos años, el sexo y la sexualización se han entendido como una forma de emancipación de la mujer. ¿Qué estamos entendiendo por sexo y sexualidad para haber llegado a hacer esta relación? El feminismo, en los años 70, hizo una reflexión de fondo acerca de la sexualidad y vinculó la sexualidad al deseo. Y el vínculo entre sexualidad y deseo se entendió que se tenía que concretar en unas relaciones mutuamente, en un tipo de sexualidad gratificante para ambas partes y que ambas partes lo negociasen. Eso es lo que colocó encima de la mesa el feminismo de los años 70. Hoy la idea de sexualidad tiene otras connotaciones que son diferentes. Para las feministas, la sexualidad, la buena sexualidad, el buen sexo, siempre tiene que ser compartido, siempre tiene que ser negociado y siempre tiene que asentarse en el deseo. Pero, sin embargo, hay quien defiende vincular la sexualidad a la voluntad sin que haya deseo. Y entonces ahí entraríamos en el mundo de la prostitución, entraríamos en el mundo de las relaciones adomasoquistas, entraríamos en el mundo de la pornografía. Entonces son conceptualizaciones distintas. Y en medio de todo esto, o por encima de todo esto, o por debajo de todo esto, está el mercado muy atento para, en la medida en que puede, hacer de cualquier cosa una mercancía. Claro. ¿Y cómo hemos llegado a mercantilizar el sexo? O sea, ¿en qué momento acordamos esto a nivel social y que a muchísima gente le parezca bien que se mercantilice el sexo? Quizá podríamos decir que hay un antes y un después. Y el antes y el después es cuando aparece el capitalismo neoliberal, en la década de los años 70. Con el golpe de estado de Pinochet, en Chile, Chile se va a convertir en el primer laboratorio de las políticas económicas neoliberales. Y a partir de ahí va a comenzar una lenta, al principio lenta, después mucho más acelerada, transformación de la industria de la explotación sexual. Y el mercado se va a hacer cargo y va a articular un mercado con los cuerpos de las mujeres. Entonces quizá ese... Desde los años 70 hasta ahora se va a iniciar un proceso que es nuevo y que la socióloga Eva Ilouz y lo llama de abundancia sexual. A partir de los años 70, pues la sexualidad lo va a inundar todo. Por ejemplo, si miramos la publicidad o si miramos el cine, también el teatro, en general una buena parte de las industrias culturales, lo que vemos es que es un imaginario impregnado más que de sexualidad, diríamos de sexualización. Cuando se habla de la dignificación de la industria del sexo, que es algo que se escucha, ¿qué se entiende por dignificación y qué implica este uso de términos lingüísticos también? No se puede dignificar aquello que no es aceptable desde el punto de vista ético. Pero cuando se habla sobre todo de dignificación del trabajo sexual, de la industria del sexo, en realidad de lo que se está hablando es de garantías para la industria proxeneta. Es decir, se está hablando de que quienes son amos y dueños de esta inmensa corporación criminal que es la prostitución y la pornografía, que es la industria de la explotación sexual, puedan hacer sus negocios con absoluta impunidad. Eso es lo que quiere. El subtexto de la dignificación del trabajo sexual o de la industria del sexo, lo que quiere decir es esto, no otra cosa. En un sistema capitalista es muy fácil difuminar la línea entre lo que es deseo y lo que es derecho. En un sistema en el que todo es susceptible de ser comprado, todo es igualmente susceptible de ser vendido. De esta manera, si nos educamos en un sistema en el que está bien comprar y vender, en el que esa es la forma de sobrevivir, llegamos a un punto en el que también llegamos a confundir nuestros deseos con nuestros derechos. Quiero que me ayudes a definir qué es un derecho, qué estamos entendiendo por derecho o qué deberíamos entender qué es un derecho y qué es un deseo y cómo hacer una línea clave para no mezclar los términos. Si el consumo es el asiento sobre el que está constituido el capitalismo neoliberal, hay que estimular a la gente a que tenga deseos para poder consumir, para que se sostenga ese mercado. Al mismo tiempo que se estimula la demanda, tiene que articularse una grandísima oferta. De modo que es importante comprender cómo a partir del capitalismo neoliberal con una alianza que yo calificaría de criminal con el sistema patriarcal, la idea de los deseos se está volviendo inabarcable. El problema es que los deseos solamente pueden satisfacerlos aquellas personas que tienen los medios para poder cumplir sus deseos. Por lo tanto, es muy importante comprender que quienes no tienen recursos y los recursos son de diverso tipo, no pueden satisfacer sus deseos. Y hay muchos deseos que solamente pueden ser satisfechos por quienes tienen recursos de diverso tipo. Entonces, hay una operación muy interesada para identificar la idea del deseo con la idea del derecho. Si yo tengo un deseo que es muy poderoso, si yo tengo un deseo que creo que es muy auténtico y muy genuino, ¿cómo es posible que ese deseo no se pueda traducir en un derecho? Por ejemplo, si yo tengo un deseo muy profundo de maternidad y tengo suficiente dinero como para poder satisfacerlo, ¿por qué no acudir a un vientre de alquiler? Entonces, hay que hacer una distinción muy clara y muy rotunda entre lo que es un deseo y lo que es un derecho. Todo el mundo tiene deseos distintos y muchos, pero no todos los deseos se pueden satisfacer porque hay deseos que si tú los satisfaces estás vulnerando los derechos de otras personas. Entonces, es muy importante que hagamos esa distinción analítica, pero que al mismo tiempo es una distinción política. Los derechos para que los sean tienen que ser universales y los derechos para que los sean no pueden vulnerar los derechos de otras personas. Esta ideología de legitimación de los deseos yo creo que se está arraigando con bastante fuerza. En una sociedad en la que está aumentando la desigualdad mucha gente contempla el deseo como un espacio inmenso de libertad, como un espacio inmenso de sueños. Puede que yo no lo consiga, este deseo puede que no pueda satisfacerlo, pero sin embargo está ahí la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso es una fuente de gratificación, por decirlo así. Y yo creo que es imprescindible que demos la vuelta a esa idea que es una idea loca, por decirlo de una manera muy suave, que es una idea perniciosa, que es una idea éticamente inaceptable. La pornografía es el marketing de la explotación sexual. Rosa Cobo decía en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo que no existe una proporcionalidad entre la abundante y libre oferta pornográfica y la literatura crítica frente a este fenómeno de masas. De hecho, la autora decía que este tipo de crítica se ha conceptualizado como un atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué la pornografía es un negocio fundamental en la alianza de economías ilícitas para el actual capitalismo del que venimos hablando? Cuando yo escribí La prostitución en el corazón del capitalismo me acerqué a la pornografía pero digamos que me acerqué con cierta no con profundidad. Yo enseguida vi que la prostitución y la pornografía eran las dos caras de una misma realidad que era la industria de la explotación sexual pero fue justamente cuando ya terminé el libro de prostitución cuando me puse a investigar a fondo sobre pornografía y escribí un libro que se llama Pornografía el placer del poder y en el que yo analizo digamos la base empírica para hacer este libro es el análisis crítico de muchos muchísimos vídeos pornográficos y claro cuando me puse a escribir a investigar para hacer ese libro pues claro pues hice muchas búsquedas bibliográficas y a mí me impresionó bastante como la bibliografía que consulté sobre todo la española fundamentalmente la pornografía parecía definida como un ámbito vinculado a la libertad a la fantasía a la transgresión pero no había un análisis crítico de la pornografía y la característica que tienen los pensamientos críticos es que lo que se analiza son hechos políticos la pornografía es un hecho político la pornografía como la prostitución no son hechos morales son hechos políticos y por qué lo son porque en la pornografía hay violencia porque en la prostitución hay violencia y cuando estamos hablando de violencia estamos hablando de poder cuando estamos hablando de poder estamos hablando de política entonces me impresionó muchísimo como estaba comenzando a surgir una literatura crítica contra la prostitución pero apenas había literatura crítica contra la pornografía sobre todo a excepción de todos esos análisis que se hicieron en Estados Unidos en la década de los 80 pues McKinnon Andrea Dworkin ahí es donde encontramos digamos la génesis los soportes teóricos fundamentales para poder después desde ahora edificar un pensamiento crítico que sea capaz de dar cuenta de lo que es la pornografía hoy que no es lo mismo que la pornografía de los años 80 el fenómeno social es distinto y en qué en qué has observado por ejemplo los cambios más más fuertes que se han dado de esos años para acá pues mira el primero de todos es el del consumo porque la pornografía en los 80 eran vídeos ¿no? pues que la gente tenía que comprar la pornografía a partir sobre todo de la aparición de los teléfonos inteligentes en el 2008 la pornografía es de es de consumo masivo es de acceso libre es de acceso gratuito entonces la primera gran diferencia es que hoy la pornografía la consume todo el mundo que quiera sin ningún tipo de restricción y la pornografía se comienza a ver a los 8 años que no es poco decir y el segundo elemento también que lo diferencia es que la pornografía para que surta efectos en aquel sujeto que la está consumiendo y le produzca el mismo tipo de excitación sexual tiene que endurecer progresivamente sus contenidos entonces nos encontramos con un aumento insólito de la violencia contra las mujeres que va a dar lugar a nuevos imaginarios y por otra parte el consumo masivo que en el caso de los adolescentes y digo de los adolescentes en mucha mayor medida que las adolescentes supera el 90% de consumo entonces esto tiene unos efectos que bueno Save the Children ha hecho un informe que ya lo explica ¿no? cómo es posible que esté aumentando tanto los delitos de agresión sexual que realizan chicos menores hacia chicas ¿no? que también son menores y que en algunos casos casi ni son adolescentes que son niñas y ya Save the Children ya habla del vínculo entre la pornografía y el aumento de delitos de agresión sexual en los chavales adolescentes ¿por qué se necesita endurecer? ¿por qué se necesita más violencia? o sea que estamos entendiendo por placer para que haya gente que necesite el visionado de esa violencia para sentir esa atracción sexual ¿no? yo he llegado a la conclusión bueno no es una conclusión muy original en realidad todo esto ya casi lo dijeron las feministas radicales ¿no? los varones que consumen prostitución los puteros los pornófilos los varones que consumen pornografía lo que están consumiendo no es gratificación sexual lo que están consumiendo no es placer sexual lo que están consumiendo es poder y es el poder sobre las mujeres lo que les produce esa gratificación sexual y esto es que esto es una fuente de preocupación enorme porque nuestros adolescentes más del 90% consumen pornografía y esa pornografía que ellos consumen que les incita a tener una relación no consensuada una relación envuelta en violencia la están padeciendo sus novias sus amigas sus compañeras de modo que aunque ellas no consuman pornografía ellas padecen los efectos del consumo masculino de pornografía me parece que es quizá urgentísimo que se prohíba de una manera clara rotunda sin ningún tipo de fin que se prohíba el acceso el acceso a la pornografía por parte de los menores eso es de una urgencia que debería de ser quizá una de las primeras medidas que tomase el nuevo gobierno no podemos permitir de ninguna de las maneras que nuestros hijos nuestros nietos estas generaciones que ahora son adolescentes se estén formando en la idea de que la sexualidad es violencia eso es algo que pervierte completamente a cualquier tipo de sociedad y que siempre tiene como resultado el aumento de las agresiones sexuales lo estamos viendo y yo lo que mi hipótesis es que lo peor no ha llegado hablamos de explotación sexual hablamos de pornografía hablamos de prostitución y hablamos de educación sexual ¿es necesario prohibir o es necesario educar? yo creo que debería de prohibirse el acceso a la pornografía a los menores ya sin esperar tendría que ser una decisión muy rápida sin embargo yo creo que hay que prohibir la pornografía mainstream en su totalidad ¿por qué? porque la pornografía mainstream está emitiendo permanentemente un discurso de odio hacia las mujeres porque las está deshumanizando porque en la pornografía mainstream las mujeres son objeto de la violencia masculina y solamente se ejerce violencia contra aquellas personas a las que se quiere deshumanizar tienen que ser decisiones muy rápidas y son decisiones políticas esto tu pregunta ¿esto solucionaría el asunto? no no lo solucionaría porque hay otras muchas instancias desde las que se está promoviendo esta idea de entender la sexualidad como violencia contra las mujeres pero sería importante esto porque se cortaría quizá el grifo por el que más agua sale antes de pasar al groso que nos ocupa de la prostitución me gustaría también hablarte de este argumento que es recurrente en quienes defienden la industria pornográfica que es el de el porno es ficción ¿por qué el porno no es ficción? bueno de las ideas que a mí me irritan en torno a todos estos mitos legitimadores de la pornografía y de la prostitución uno de los que más me irritan es la idea de que la pornografía es ficción y es por varias razones la primera porque cuando tú estás viendo una película y en una película hay violencia hay violencia en general o hay violencia sexual es una violencia simulada en la pornografía no hay simulación en la pornografía la doble penetración o la triple penetración no está simulada es real y una triple penetración es un acto de violencia difícil de poder digerir el verlo por lo menos para las mujeres o por lo menos para la mayoría de las mujeres entonces claro que es violencia claro que no es ficción lo que estamos viendo está sucediendo en la realidad pero además hay otra cosa que es importante y es que lo que entendemos por ficción crea realidad y ese no es un detalle de poca relevancia es decir la publicidad se hace para que la gente compre y utiliza unos códigos narrativos para que la gente compre esos códigos narrativos son los mismos que se utilizan en la pornografía por lo tanto la pornografía está narrada está relatada para que quien la está consumiendo entienda que las mujeres son una mercancía entonces no es ficción ni por una parte ni es ficción por la otra la discusión sobre el carácter libre o forzado de las mujeres en prostitución está a la orden del día y exige analizar si ese contrato entre la mujer prostituida y el consumidor es libre o si existen subterráneamente lógicas políticas y económicas que vulneren ese contrato y lo transformen en una explotación sexual recordemos que no es lo mismo consentimiento que libertad y por qué no existe la libre elección en la prostitución yo creo que es importantísimo comprender la poca relevancia que tendría la libertad de elección cuando estamos analizando una institución cuando estamos analizando una realidad social como es la prostitución vamos a ver si yo mañana quiero decretar mi propia esclavitud sería posible en la sociedad en la que vivimos no sería posible porque la esclavitud no es legal no es legal en algún sentido pero bueno esto es un poco metafórico ¿no? lo que quiero decir con esto es que cuando la realidad es una fuente inagotable de explotación de opresión y de subordinación no es relevante que el individuo diga que quiere esa explotación esa subordinación o esa opresión no es relevante o sea es que hacer esa distinción me parece que es importantísimo ¿no? o sea una cosa es la prostitución como una institución que es una institución que produce explotación económica o que se alimenta de la explotación económica y de la explotación sexual y otra cosa son las mujeres que están prostituidas que algunas indudablemente saben que cuando vienen aquí es porque vienen a estar en prostitución pero eso ese hecho que es un hecho que es para poder sobrevivir para poder alimentar a tus hijos a tus hijas a tu madre a tu familia eso ese hecho no convierte en legítima a una institución que vive de la explotación sexual y de la explotación económica y que además es una industria criminal es una industria ilegal entonces esto es importantísimo esta es la primera distinción que hay que hacer ahora la realidad del asunto es que mira yo he estado en pisos donde hay prostitución por ejemplo prostitución china he estado en clubs he estado en polígonos industriales nunca y cuando digo nunca es nunca no es una no es una metáfora es literal nunca me he encontrado a ninguna mujer que estuviese en prostitución que quisiera estar donde estaba cuando hablaba con ellas todas me contaban más o menos lo mismo todas me decían a veces con ironía a veces con resentimiento a veces con una no con un dolor que te que te desarmaba todas me decían que querían tener una vida normal nunca en mi vida he oído tanto la palabra normal como la oí ahí y la palabra normal ellas me decían lo que era queremos tener una casa un trabajo y queremos poder llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas al colegio todos los días ese tipo de cosas eso era lo que querían pero no era esa su vida su vida era otra y entrar en prostitución es muy fácil pero salir es inmensamente difícil y las mujeres supervivientes de prostitución y esa es una de las grandes cosas que han pasado en estos últimos 20 años que por primera vez en la historia del abolicionismo ha surgido un colectivo un actor político nuevo que es el de supervivientes de prostitución ellas esto lo cuentan muy bien y cuentan una vida que está envuelta en el sentido fuerte del término en violencia la primera vez que fui al polígono marconi la primera imagen que tuve fue una mujer de unos 50 años bajándose de un camión escupiendo era por la tarde era la última hora de la tarde pues un tío que había estado todo el día trabajando en el camión y como me dice una superviviente de Brasil que se llama Camila Ferreira cuando yo al principio de una manera un poco así yo hablaba de felatios o de luego ya de mamadas y ella me dijo no no hay que hablar de mamadas nosotras las putas me decía Camila Ferreira lo que hacemos no son mamadas nosotras lo que hacemos es limpiar las pollas eso es lo que me dijo y me pareció bueno pues añadir añadir realidad a lo que vemos un poco con cierta distancia a entender lo que es aquello que Simón de Beauvoir llamaba la experiencia vivida y la experiencia vivida es nosotras limpiamos pollas eso es lo que hacemos ¿dónde está la libertad de elección? ¿qué mujer quiere por 10 euros a veces por 5 euros ¿qué mujer quiere limpiar pollas? una vez más el consentimiento y la libertad no son lo mismo en el terreno de la sexualidad el consentimiento solo existe si hay deseo si no existe el deseo el consentimiento está viciado si tú no lo haces por deseo lo estás haciendo por necesidad y si lo haces por necesidad convertir tu propio cuerpo en tu lugar de trabajo convertir tu propio cuerpo no es convertirlo tú porque es algo de fuera en una mercancía es un acto criminal eso no tiene que ver con el consentimiento eso tiene que ver con la violencia y tenemos que desenmascarar y tenemos que desentrañar esta idea del consentimiento que consiste en que colocamos todo el poder y colocamos toda la legitimidad sobre los hombros de los individuos y dejamos completamente limpia de polvo y de paja la institución la práctica que es la prostitución y por la misma regla de tres invisibilizamos a quienes se benefician de esto que son los proxenetas el proxenetismo y una parte del proxenetismo a no olvidar cotiza en Wall Street o sea que esto también es muy importante la prostitución es una grandísima multinacional del crimen y funciona con la lógica del máximo beneficio igual que funcionan las multinacionales entonces es eso es ahí donde tenemos que poner la mirada para penalizar para perseguir para deslegitimar esa es una mirada la otra mirada la tenemos que poner en quien es capaz de aprovecharse de las mujeres vulnerables que son los puteros y el otro foco lo tenemos que poner en las mujeres que están en prostitución que deben de ser receptoras de todas las políticas públicas y que no nos cuenten la historia de que no hay recursos en el estado porque hay recursos para otras muchas cosas y si son 200 300 mil mujeres eso no es tantísimo dinero se puede hacer otra cosa es que para que se haga tiene que haber voluntad política por eso a mí me resulta inaceptable que haya una izquierda que considera que no se debe de convertir ni la educación ni la sanidad en una mercancía y sin embargo estén de acuerdo en convertir los cuerpos de las mujeres en mercancía esa izquierda es responsable en muy buena medida de la legitimación de la explotación sexual y quien está vendiendo en muy buena medida la idea de que la explotación sexual es legítima cuando las mujeres dicen que sí cuando sabemos muy bien que ninguna mujer quiere estar limpiando pollas como dice Camila Ferreira aquí has mencionado dos términos que yo te los tenía preparados para preguntarte y es el término legal y el término legítimo es decir podemos hablar de un contrato legal pero no no es lo mismo a que sea legítimo ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos? el contrato que establecemos con quien nos da la luz o con quien nos da el gas que de pronto sube un 40% de la noche a la mañana ese es un contrato legal es un contrato legítimo yo creo que no lo es yo creo que no lo es y creo que no lo es porque no sé en una sociedad en la que hay unos niveles tan altos de abundancia no se puede privar a sectores de población no se les puede meter no se les puede privar del calor por decirlo de esta manera no se les puede privar de la luz como ocurre por cierto en la cañada real ¿no? como ocurrió este en fin es algo tan difícil de comprender pero bueno pongo este ejemplo para entender la diferencia que hay algo que es completamente legal pero que sabemos que es éticamente inaceptable esa es la diferencia entre la legalidad y la legitimidad es decir la prostitución en Suiza en Holanda en Alemania está regulada y por lo tanto es legal ahora es legítimo que mujeres que están en situación de vulnerabilidad su cuerpo y su sexualidad esté en una situación de permanente disponibilidad las 24 horas del día para que varones de cualquier clase social de cualquier procedencia geográfica de cualquier accedan sexualmente a sus cuerpos eso no puede ser legítimo a eso lo llamamos plusvalía sexual ahora que entendemos lo que es legítimo y lo que es legal podemos preguntarnos por qué en España existe todavía esa alegalidad respecto al tema de la prostitución y más aún cuando se han observado los resultados de aplicar el modelo regulacionista en países como Holanda o Alemania y los de aplicar el modelo abolicionista como en Suecia ¿qué crees que pasa en España para que no se implante ese modelo abolicionista? bueno lo primero es que en España la prostitución está en una situación de alegalidad que en algún sentido es lo que prefieren los proxenetas porque no hay normas de ningún tipo entonces tienen la vía completamente abierta no hay nada prohibido después está la regulación que es lo y después el modelo que pedimos que es el de la abolición en España la situación es esta el partido socialista dice se autodefine como un partido abolicionista el partido popular no está nada claro se mueve entre el abolicionismo y el prohibicionismo pero hay un sector de mujeres del partido popular que son inequívocamente abolicionistas y después tenemos a a los nacionalismos que todos son regulacionistas la pregunta es ¿por qué? esa es una pregunta que nos la tenemos que hacer y que es difícil bastante responder quizá porque los nacionalismos están fuertemente los nacionalismos de izquierdas sobre todo están fuertemente influenciados por por esta ideología radical de la libertad sexual que puso en pie la nueva izquierda en los años 70 y que a partir del año 2015 ha vuelto a tomar otra vez como nuevo aire no ha vuelto a tomar como oxígeno entonces lo encuentro que hacer una política abolicionista es difícil por la mala relación que hay entre el partido socialista y el partido popular yo no sé si podrían ponerse de acuerdo y después el partido socialista no lo va a tener fácil con el resto de quienes apoyen presuntamente la investidura o la existencia de este nuevo gobierno yo creo que en sumar hay un debate interno yo creo que en sumar hay sectores que son abolicionistas hay sectores que son regulacionistas y entonces yo veo que es lo mismo que ocurre también en Podemos yo creo que el asunto es complicado y una de las grandes complicaciones tiene que ver con el papel que atribuimos a con qué política hacemos respecto a los puteros le sancionamos o no le sancionamos la industria proxeneta mueve billones con B de euros al día en todo el mundo el poderoso lobby proxeneta se encarga de promocionar sus intereses económicos a través de los medios y a través de la cooptación de algunas cabezas visibles que no representan a la inmensa mayoría de la población prostituida sino a una minoría propietaria de burdeles y cabilderas la prostitución hasta los años 70-80 era un conjunto de pequeños negocios que eran artesanales y lo vemos por la literatura y por el cine vemos esas casas de citas vemos a esas mujeres con muy poca ropa riéndose a carcajada limpia como si tú ese es el viejo canon de la prostitución la característica que tenían ese conjunto de casas de citas es que no tenían ningún impacto económico sobre las cuentas nacionales el lobby proxeneta surge cuando la la prostitución se convierte en un negocio internacional es decir cuando la prostitución se convierta en una economía ilegal y eso es lo que es hoy la prostitución la prostitución como la pornografía se mueven básicamente dentro del campo de las economías ilícitas o como dice Castel de la economía criminal eso quiere decir que encuentran muchas fuentes de acumulación de beneficios que no declaran por ejemplo en América Latina en el sudeste asiático se crean lo que se llaman micro bancos que están destinados fundamentalmente a blanquear el dinero de la prostitución y el dinero en otros casos del narcotráfico y de otros negocios ilegales pero importantísimo saber que la prostitución es el segundo negocio en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilícitas que solamente la venta ilegal de armamento tiene más beneficios que la explotación pensaba que estaba por debajo de la droga a veces está por debajo a veces está por encima oscila entre ser el segundo o el tercero pero esto dice muchísimo porque es una industria que se alimenta de la exportación de mujeres de países del sur que son traídas a países del norte y digo que es una multinacional que es una economía ilegal porque está conectado el país de origen con el país de destino de modo que el proxeneta de Rumanía está conectado con un proxeneta español y en medio hay una larguísima cadena de mercenarios de a estos que yo denomino bárbaros del patriarcado que son violentos que son los que articulan y los que hacen posible la exportación de las mujeres por unos circuitos que no están institucionalizados pero sí están semi-institucionalizados quiere decir que hay una gran parte de países en el mundo que entienden que para engancharse a la economía global para engancharse al mercado global tienen que acudir a las economías ilícitas porque es la única manera de recibir remesas de dinero que reactiven la economía nacional de todas estas economías ¿cuál es a la que tiene qué economía ilegal mete a menos personas en la cárcel? la industria de la explotación sexual puedes encontrar a narcotraficantes en las cárceles pero no encuentras a proxenetas es una industria que es una economía ilegal es una economía criminal que está muy poco penalizada y al estar muy poco penalizada por eso crece y además está enormemente deslocalizada estoy mezclando cosas pero por ejemplo la industria de la explotación sexual la industria de la prostitución ya se está preparando por si acaso se hiciesen políticas abolicionistas y ya están deslocalizándolas que quiere decir que todo opera a base de internet que ya probablemente van a desaparecer muchos de estos locales que hay lugares como Baleares o como Canarias donde los lugares de prostitución son barcos que están fuera de las aguas o sea que van a aguas internacionales o sea pero yo lo que quiero poner de manifiesto me parece que es importantísimo es comprender como tú antes aludías a Richard Poulain como la industria de la prostitución está perfectamente diseñada para que países que no se han podido enganchar al mercado global lo hagan con las economías ilícitas y como lo hacen las mujeres que son exportadas envían remesas de dinero al país de origen y esto es lo que reactiva el consumo y hace posible que sus élites económicas y sus élites políticas no se empobrezcan entonces esto digamos que se termina para terminar de ver esa barbarie de la libertad de elección o del consentimiento es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cuando dan préstamos de ayuda estructural una de las condiciones que imponen a los países que piden estos préstamos de ayuda estructural es que articulen una industria del ocio y del entretenimiento que es prostitución y juego en un lado se obtiene el dinero y por el otro lado se blanquea entonces esto es lo que quiso hacer Esperanza Aguirre en Madrid con el proyecto de Eurovegas Eurovegas era exactamente esto entonces si vemos este sector económico y legal también estructurado y vemos estas exigencias estas demandas del Banco Mundial de verdad se puede hablar de la prostitución como una actividad libre que no tiene ningún tipo de repercusión las mujeres que son prostituidas arrastran un trauma que no es que les dificulte la vida que eso se da por hecho es que en algunos casos les hace literalmente imposible seguir con su vida y toda una vida entera de terapias después de que han podido abandonar la prostitución no les hace poder tener una cabeza lo suficientemente estable y un corazón lo suficientemente feliz como para poder seguir entonces bueno tenemos que claro cuando se están metiendo políticas macroeconómicas en este sistema es normal que no exista una penalización no interesa no interesa no interesa no interesa pero aún sin interesar ha habido países que lo han hecho ya no es decir con más éxito con menos éxito el que más éxito ha tenido ha sido indudablemente Suecia por eso a mí me parece a los abolicionistas nos gusta mucho el modelo sueco no porque es efectivamente el que ha logrado desarticular las abolicionistas no somos ingenuas las abolicionistas sabemos que con políticas abolicionistas la prostitución no se acaba pero sí sabemos que se disuade a los proxenetas a estos que se quieren autodenominar como empresarios del sexo y que lo que son es unos criminales que están mercantilizando los cuerpos y la sexualidad de las mujeres bueno pues sabemos que podemos disuadirles que se vayan a otros sitios que se dediquen a otro tipo de economías ilegales también nos parece que son muy importantes las políticas abolicionistas porque puede cambiar el imaginario sexual y lo importante que sería que los chavales de 16 años esos que consumen pornografía que piensan que el culmen de la pornografía es el burdel o es el piso la idea de que eso se pueda desactivar humanizaría civilizaría mucho la sociedad en la que vivimos y tiene efectos a largo plazo quería hablar precisamente de que está fallando en la educación sexual actual para que se estén formando esos potenciales puteros que van a llegar a ser esos adolescentes consumidores de prostitución o X hombres que al final por medio de la pornografía o por medio de la sociedad en general van a acudir a la prostitución que está fallando y al final que perfil tiene un putero para que la educación que le estamos dando ahora mismo y en España en concreto se esté creando ese tipo de gente hay creo que tres o cuatro cosas primero la libertad el acceso absoluto a la pornografía esta vía libre a la prostitución la ausencia de una educación afectivo sexual y de una coeducación dentro del sistema educativo y por otra parte la cantidad inmensa de lugares que están emitiendo permanentemente mensajes de sexualización de lo femenino por supuesto la industria de la moda por supuesto la industria del calzado por supuesto el canon de belleza por supuesto la industria de la cirugía estética la industria de la belleza bueno la publicidad es decir de todos esos lugares está se está contribuyendo junto a la pornografía y a la prostitución a pornificar la sociedad en la que vivimos y claro es extraordinariamente difícil desarticular esa operación entonces yo encuentro la dificultad la veo con mucha claridad pero creo que hay que empezar por alguna parte y creo que hay muchos sitios por los que se puede empezar se pueden hacer muchas cosas sin que esas cosas sin que esas medidas que se tomen se tengan que tengan que ser acusadas de limitar la libertad de expresión se pueden hacer medidas hace falta tener voluntad política ahora este gobierno que sale el gobierno pasado ese gobierno que se autodenominaba el gobierno más feminista de la historia rehusó meter la abolición de la prostitución en la ley de libertades sexuales que es como para echarse a llorar y para no parar porque dice si los que son tus amigos no hacen eso que puedes esperar de quien son tus enemigos entonces se pueden hacer cosas la educación afectivo sexual tiene que introducirse en el currículum escolar los niños y las niñas tienen que recibir desde que están en educación infantil tienen que ser formados en estrategias y en prácticas que fomenten y que promuevan la igualdad entre los niños y las niñas que los niños y las niñas no crezcan con esta idea tan arraigada en su inconsciente de que ellos tienen algo de lo que ellas carecen y que por lo tanto ellos son más que ellas esto esto ha formado parte del orden educativo y del orden socializador en el que nos hemos formado tanto tú como yo probablemente de maneras diferentes pero ambas bueno esto tiene que cambiar y para que esto cambie tiene que introducirse la educación afectivo-sexual tiene que introducirse la igualdad tiene que introducirse en definitiva la coeducación tiene que colocarse en el corazón del sistema educativo es difícil porque hay digamos dificultades de acuerdos entre el partido popular y el y el partido socialista que no acaban de ponerse de acuerdo en hacer pero esto sería fundamental ahora esto por muy fundamental que yo sé que es sería insuficiente si fuese si siguiese de libre acceso la pornografía y siguiese la prostitución con este estatus de naturalidad del que goza en este momento en nuestra sociedad sería completamente insuficiente en suecia o islandia donde se han tomado medidas abolicionistas y se ha legislado en base a ellas la trata de personas con fines de explotación sexual y el porcentaje de mujeres prostituidas ha disminuido notablemente el plano de estrasburgo aprobó este septiembre un informe no vinculante que impulsa el modelo nórdico que descriminaliza a las personas prostituidas y aboga por ofrecerles programas de salida de alta calidad para que puedan reintegrarse en la sociedad favorecerá esto a que cambie la situación en España o incluso en países como Holanda o Alemania tanto en Alemania como en Holanda están comenzando a tomar conciencia de las dificultades que tiene la regulación de la prostitución como aumenta el narcotráfico como aumentan economías criminales como aumenta el clima de inseguridad y de criminalidad pero también como está aumentando la violencia contra ellas y sin embargo no se están detectando lo que se suponía que iba a tener como efecto positivo la regulación que eran contratos de trabajo cooperativas de mujeres autónomas que están en prostitución nada de eso se ha producido son los proxenetas son estos autodenominados empresarios del sexo que son los dueños de todos estos negocios entonces eso ha sido muy importante porque eso ha contribuido a comprender como el modelo nórdico tiene muchos más beneficios que aspectos negativos y los beneficios son prácticamente que está cambiando el imaginario de la propia sociedad y que los chicos no acuden a la prostitución habrá en Suecia hay en Suecia algo de prostitución oculta claro que la hay por supuesto que la hay pero es mínima en comparación a la que había entonces esto está digamos produciendo un clima favorable para la otra cuestión que es muy importante y es que el feminismo ha colocado en el corazón de su agenda política la prostitución la abolición de la prostitución y yo creo que son las dos cosas las que hace por ejemplo que una parte sustancial de la población española cuando se les hace preguntas y se interpreta esas preguntas se ve que está aumentando la tasa de población que tiene una posición crítica hacia la prostitución está aumentando la masa crítica y entonces a mí me parece que esto tengo yo la impresión de que el abolicionismo no está lejos es importantísimo que entendamos que la prostitución es una de las grandes esclavitudes del siglo XXI que la prostitución se alimenta de mujeres que son pobres de mujeres que son vulnerables de mujeres que son exportadas de mujeres que son expulsadas que son expulsadas de sus sociedades que son expulsadas de sus familias que son expulsadas en muchos casos vendidas que son expulsadas de sus entornos que son expulsadas de sus propias expectativas de vida una sociedad como la nuestra no puede digerir no puede normalizar no puede asumir un tipo de explotación que es tan extrema y que convierte en mercancía aquello que tenemos aquello que es lo único que tenemos que hemos estimado que es aquello que no se puede que es la frontera que no se puede traspasar que es nuestro propio cuerpo y que es nuestra propia sexualidad y esto es lo que a mí me inclina a pensar que el abolicionismo no solamente es un ideal ético y político civilizatorio sino que no está lejos la posibilidad de comenzar a aplicar políticas abolicionistas en otras partes de Europa y desde luego en nuestro propio país bueno muchísimas gracias Rosa por esto tan súper interesante que todo lo que nos has contado en referencia a la prostitución creo que es muy importante que se haga que se haga esto y que se dé una visión de lo que está pasando a este nivel muchísimas gracias muchas gracias a vosotras